Me has pedido que deje de quererte Me has pedido que deje de nombrarte ¿Cómo quieres que consiga vida mía? Si tiemblo de ansiedad por este amor Seguro estoy que aunque muriese Mi corazón seguirá latiendo siempre Y en su latir dirá Te sigo amando Con un amor que es mucho más que eternidad No puedo prometerte este olvido Este amor es más que amor, adoración ¿Cómo quieres que consiga olvidarte? Por eso no te dejaré de amar No puedo prometerte este olvido Este amor es más que amor, adoración ¿Cómo quieres que consiga olvidarte? Por eso no te dejaré de amar ¿Cómo quieres que consiga olvidarte? 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!